Soy una intensa gira por todo el Estado, por sus distintas regiones. Vengo al encuentro con mi gente, fortalecido por la unidad que los turistas de Oaxaca han demostrado en nuestra campaña. Debo a esta poderosa cuenta, contagiados del entusiasmo del prismo oaxaqueño, contagiados de la esperanza de los pueblos por un Oaxaca mejor, contagiados por un Oaxaca sin justicia, contagiados de vigor que mostraron para darme su confianza. Vengo a tener el apoyo de los turistas del Estado para ser candidato al gobierno del Estado. Y hoy vengo a decirle a los cajanos, a la gente en mi casa, que necesita de su fuerza para representarlos en la concienda por la gobernatura del Estado. Que necesito de su entrega plena para construir el triunfo. He recorrido más de 70 municipios en mi pre-campaña. Región por región, en todos obtuve un compromiso de apoyo, de trabajo para construir la victoria. Ayer mismo, en Sollatepec y Cozolapa. Y hoy, en Valle Nacional, y aquí en mi casa, Justepec. Veo, veo multiplicado el entusiasmo de ustedes y de mí. Encuentro un ánimo que me compromete. Que indudablemente me obliga a trabajar responsablemente con ustedes y por ustedes. Hoy, un motivo más que me compromete y me entusiasma, que me emociona y me fortalece, es la unidad de mis partidos. Por eso, con gran admiración y respeto, agradecimiento, hoy saludo a Adolfo Trobeiro y Frantzón, senador de la República y presidente del Partido Revolucionario Social. Saludo desde aquí, desde Justepec. Saludo y abrazo fraternalmente la solidaridad de José Antonio Fernández Brago, de Martín Vázquez, de José Antonio Fézpan, con quienes reconozco una gran voluntad militaria para obtener la victoria en Mojáquia. A todos les agradezco su solidaridad y su amistad. Estoy seguro que en unidad hallaremos el camino de triunfo. Los abrazo a todos y les doy mi agradecimiento eterno. Este recorrido que inicié el pasado 13 de marzo como protagonista que culminará en la Convención del 1031 me ha permitido apuntar en el conocimiento del Estado. Pude convivir con mayor acercamiento con las comunidades indígenas de la Mesteca, con los pueblos lindos, incursioné con mayor profundidad en el conocimiento de la problemática de los pueblos aprometidos, los guabes y los festivos de la costa. Visité y aprendí de los agredidos pueblos azotecos de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, de Valle Central. Sentí el olvido inaceptable en el que viven las comunidades vigen de la Sierra Norte y la zona húmeda de Vélez. Fui en el centro de los pueblos mazatecos de la Cañada y llegué fortalecido a las comunidades indígenas de esta, aquí en mi tierra, a la que conozco y amo, a la que me entregaré en el trabajo. Esta rica diversidad cultural y étnica de Gojaja, por demás, urgente de atender para la comunidad y en muchos casos rescatar, ha fortalecido mi convicción de que la política no tiene sentido si no está dirigida con la fila de sinvaldad y la pobreza. Pude constatar la sabiduría y la generosidad de los pueblos originales, pero también su pobreza, su colágeno y su exigencia de pobreza. Tenemos todo para lograrlo, tenemos todo para construir un pajaca destino, sin miseria, sin pobreza. Tenemos pueblos y comunidades con espíritu de lucha que quieren heredar a sus hijos una vida digna con servidumbre. Tenemos recursos naturales que potencian nuestras posibilidades de desarrollo, pero que no hemos direccionado y que debemos reconducir para poder potencializarlo. Tenemos muchos avances, sin duda, también por el costatario. Gojaja ha logrado una transformación ejemplar en los años de ciencias, pero tenemos grandes retos todavía. Tenemos desafíos que solo en unidad podemos alcanzar. Nuestra gente, nuestros pueblos, el potencial de Gojaja, lo que hemos avanzado, nuestra unidad, la fortaleza ciudadana, la de nuestros partidos, son indiscutiblemente la condición fundamental para los retos de Gojaja, de la cuenca y de todas las regiones. vengo a solidarizarme con mis hermanos y a decirles que haremos lo necesario para que en sus coches tengamos seguridad, que prevalezca el Estado de Derecho, que haya las mayores corrupciones que pongan el partido a la ciudad de Brasil, que haya los mejores corrupciones, 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 que haya los mejores ÇaGR5, que haya las mejores condiciones de convivencia y de invención. No dejaremos avanzar el quebrantamiento de la ley porque le daremos prioridad al empleo, al ingreso y al quebramiento de las condiciones de vida de los coaxaqueños, de todos ustedes. Pido a mis paisanos que me dejen la confianza que ya no se organizan las clínicas de otras regiones. De todo el Estado. Pido a los consejeros. Pido a los consejeros. A los delegados. A la militancia. A todos los mismos que me dejen su apoyo en la convención estatal de día 31. Quiero ser candidato al gobierno de Estados. Quiero impulsar la transformación de Guajaca. Creo en el trabajo. Creo en el trabajo porque es mi origen. Al invasión de todos ustedes. Proveño de la cultura de la fuerza. Como todos ustedes. Quiero que me orgullezca. El trabajo humilde, fortalece y pertenece. Hoy vengo con la presa en alta, con el corazón en la mano, orgulloso de mi origen, a decirle a usted que quiero ser la fuerza del gobierno de Estados Unidos. Que quiero impulsar. Que quiero impulsar. Que quiero impulsar. Y que tengo mucha fe. De que mi pueblo. Que me da la energía para transformar la historia de nuestros hermanos campesinos. Ha llegado la hora de responder a este sector. De poder estar en los insumos. La mecanización y la tributación. Los pertenecentes. Las semillas para poder producir en esta tierra. Tenemos todo para lograrlo. Tengo mucha fe. De que la mujer de la cuenta. Y lo quiero decir con claridad. No veo la transformación de Cojaca. Si no va de mi lado a la mujer. La mujer no la cuenta. Si no abrimos los espacios. Si no abrimos los espacios. Y las oportunidades a una mujer solidaria con el desarrollo de nuestro Estado. Que nos ha dado triunfos. Y su respaldo en cada elección, en el presente y en el futuro. Hoy vengo a decirle a los jóvenes de la cuenta. Que están llenando. Que están llenando con su energía. Con su fuerza. Con su sabiduría. Que la juventud misma importa. Y le están dando un tinte. Un tinte. Impresionante. De fortaleza. Y a esta campaña. Tengo claro. Que la educación es la ruta más corta de transformación. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Garantizando. A todas las madres de familia. A todas las mujeres. Que tienen sus hijos de seguridad. En que vamos a impulsar los proyectos que garantice la educación de todos. Y cada uno de los padres.